De esta manera se encuentran las calles de San Francisco de Macorís, tras la convocatoria a paralización de realizar el falso de otras organizaciones. Raúl, el movimiento, ¿cómo se está desarrollando? Mira, el movimiento se está desarrollando en los sectores que hay movilizaciones, se están desarrollando como lo planificamos, con mucha prudencia, tratando de que las autoridades puedan ir a resolver esos problemas que se le han planteado y que ellos han cumplido con los acuerdos que hemos hecho. O sea que yo creo que el dinero del pueblo debe invertirse donde se está necesitando, no que se lo lleven uno o dos personas, como ha sucedido en el ayuntamiento, que hay un departo que a más de un año no se ha dado salida. Y por eso se produce toda esta situación, porque no hay una inversión donde hay que hacerla en los sectores populares. Y se provoca esta situación, o sea que nosotros mantenemos el llamado a movilización en los sectores de Cuesta Blanca, en los sectores de Ugamba y los Riel y Abajo. O sea que el pueblo ha asumido, esos sectores han asumido la movilización y esperamos que todo transcurra como ha estado hasta el momento. Nosotros queremos anunciar que en las próximas horas nos vamos a reunir para evaluar la situación y para hacer un llamado ya más contundente y continuar con el proceso de lucha para que esos sectores y todo el pueblo, en sentido general, tenga mejores condiciones de vida y se puedan construir esas obras que estamos exigiendo por muchos tiempos, como la Plaza de la Cultura, como un hospital materno infantil, una carretera escoturística, la Cañada Grande, en fin. Todas esas demandas que sensibilizan y que el pueblo ha estado exigiendo a grito y el gobierno no se lo han negado. Y sobre todo que se esclarezca ese desfalto millonario que hay en el ayuntamiento y que prácticamente tiene la ciudad abandonada y ese ayuntamiento en quiebra por los ladrones y los corruptos que se han llevado dinero de este pueblo. ¿Qué pasó? ¿El nombre es tuyo? ¿El nombre es tuyo? ¿Qué? Yo lo acusando, me llamo el tío. ¿Cusando por dónde es tuyo? En la bikini. ¿Y en el ronque? En la bikini. Habían distruto en ese momento. Es para afuera, tú vas a sacar de parte de la policía. Entonces, ¿fue la policía? ¿Fue de la parte de la policía el pido? ¿Cómo es que te dicen? Gracias. Gracias. Abre, portero. ¿Estamos jugando pelota afuera de un ritiro? Gracias. ¿Había distruto en ese momento? Ahora, para allá no había distruto, es para abajo que están ahí distruto. Pero para allá, a la parte alta, para allá no había distruto. ¿Quién cree usted que fue la policía? No se sabe. No se sabe. No puedo decir ni que fue la policía, ni que fue... persona que estuvieron tirando, porque no se sabe. Fue un tiro loco. Un tiro loco, creo yo. Como se le puede pegar a cualquiera. ¿Cuál nombre es tuyo? Damián. Los organizadores de esta paralización han dicho que hasta que el gobierno y las autoridades no traigan hasta San Francisco los equipos, no detendrán su lucha por las reivindicaciones sociales. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S&N, Miguel Montilla.